mis conversaciones matutinas con el tío del espejo enciendo la luz del cuarto de baño y ahí está como cada día el tío del espejo buenos días tío buenos días jose cómo estás hoy jose pues hablándote sinceramente un poco preocupado me lo cuentas poco hay que contar me siento un poco cansado pero no físicamente no es un cansancio vital angustia ansiedad fatiga emocional también supongo si más o menos es así y algunas veces hastío y falta de ganas en hacer cosas también pesa la gente color verde militar si hacía mucho que no me pasaba pues no te preocupes no es nada importante a no tú como lo sabes por experiencia porque te conozco y esos síntomas cada día se agravan lo veo lo observo que te has vuelto psiquiatra no solo observador y es un síntoma claro de que de vejez te haces viejo y no lo admites internamente venga ya ni venga ni vamos es así bueno mejor lo dejamos y vamos al balcón eso si verás que los jacarandas también envejecen es ley de vida vamos anda y calla que me pones peor vamos